siempre he querido acercarme a donde están estas usinas eólicas donde están esas plantas de energía eólica y saber si hace ruido como son mi tamaño en perspectiva cercana a ellas y es la primera vez que estoy realmente muy cerquita a una porque normalmente veo es en carreteras o cuando estamos en la playa dependiendo de dónde está en cada país hay muchos sitios diferentes veo mucho eso por ahí pero nunca estuve tan cerca y más nunca estuve en un pueblo cerquita una cosa como esta y la verdad es que mola bastante porque ruidos de hecho yo creo que muy poco no como el aire no como las las palas de la usina así que la verdad la torre a mí me encanta no sé si te encanta o no pero sí que es verdad que llama mucho la atención sobre todo porque combina lo que es esto que es la energía renovables el futuro y todo eso con algo muy del antaño muy de los años 20 30 yo que sé de cuando será la edificación porque son esas edificaciones que llevan a veces más de un siglo y que se va pasando de generación en generación pero sí que es verdad que aquí encontramos una casa encontramos una panera un pajar su huertín o sea tenemos suficiente como para disfrutar de un refugio de montaña con muchísimas vistas además un pedazo de vista que tenemos desde aquí que es una cosa increíble y en un consejo súper tranquilo ya totalmente en plan rural guión agrario que es este entorno que estamos en el consejo de salas más bien aquí en este pueblo de las gallinas de aquí en salas ven conmigo que te voy a enseñar esta casa vale ya sé que te encantan estos entornos ya sé que te encantan las vistas ya sé que te encantan los horrios y las paneras además antes de seguir grabando te pregunto eso que es un horrio o una padera porque porque es una panera dime más patas porque tienes seis en concreto bueno no río con cuatro paderas con seis y ahí ya identificas tú cuál es cuál bueno vamos a empezar a hacer una cosa entonces la casa es esta pero antes de pasar dentro vamos a conocer aquí primero lo que es la parte exterior y está bastante bien porque es un núcleo digamos propio un núcleo muy privativo donde yo puedo perfectamente disfrutar de mi casa cerrar de mi portón y sin molestar a nadie y tengo independencia en los espacios 20 para aquí van y mientras tanto que vamos a ir a conociendo un poco lo que es el entorno donde está aquí nuestra casa bueno vamos a hacer una cosa vamos a empezar ya que estamos por esta panera mira la panera es una estructura típica aquí de asturias que hay muchos sitios de hecho conozco esta misma estructura muy parecida en otros países en tu zona hay vamos a hacer una cosa tú que estás viendo el vídeo ahora siento zona hay algo parecido algo semejante con una panera un horrio pon ahí en los comentarios por favor cómo se llama porque tengo la curiosidad sí sé que es cierto que hay una señora que conozco y una señorina muy 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 antigua y en brasil que me ha dicho que ahí se llama girau girau se pronuncia lo ha dicho mi abuela así que ahí lo dejo bueno a ver hay unas cuantas estructuras que son muy semejantes de varios sitios y esto para sobre todo para el que tenía la agricultura el que tenía necesidad antiguamente de poder separar lo que era el alimento evitar la humedad sobre todo aquí en asturias el maíz patatas cebollas etcétera que no pueden estar ahí en la humedad pues desde luego este era el hueco es más más adecuado es más conozco a muchos espacios como este que hoy ya no dan el uso que se hacía de antes y lo que hicieron fue sacar de ahí un salón un lounge una habitación de invitados cosas por el estilo yo estoy aquí en mi espacio puede hacer lo que me dé la gana no bueno la casa es un pedazo de estructura bastante grande cuál es la cuestión la cuestión es que tenemos una comunicación interior entre las dos plantas sin embargo toda la planta baja está en plan cuadra almacén guión bodega etcétera es decir tendría que hacer aquí ya una obra como para adecuar esos espacios pasando por este por ejemplo sí que ahora lo tenemos un poco más lleno de cosas un poco más trasteado pero podemos percibir unas cuantas cosas van y mira el forjado de la casa algo muy importante esas casas que tiene mucha piedra y madera preocupan normalmente la gente porque son casas que si la cosa no está muy bien mantenida podría tener algún problema aquí tenemos forjado en condiciones y eso está muy bien y el forjado va desde aquí donde estamos hasta ahí dentro que sería la parte del fondo de la casa es decir hasta precisamente allí luego tenemos un único pequeño espacio justo detrás de ti van ahí tenemos una escalera y ahí tenemos la única parte donde hay más madera en el forjado o sea la planta de arriba de la casa que tampoco es tan importante porque estamos hablando de un pequeño espacio en la salida de la escalera y salidas de escalera pues ya sabes cómo son normalmente son espacios donde nosotros tenemos un poco menos de uso corriente subir las escaleras y la servida por otro lado vamos a pasar por aquí entonces y vamos a ver la otra parte la parte de del otro lado justo mirando la fachada son hacia nuestra derecha donde encontramos aquí esto sí ya cuadra cuadra porque eso está en plan taller yo diría que está más bien como un taller no trastero por el uso que dieron ahora es cierto pero taller porque estamos hablando que tenemos una mesa de trabajo tenemos ya algunos cuantos elementos aquí un taller que incluso es por lo que vi por ahí vi algún alguno de esos carros para bueyes y esta clase de cosas ya como un taller para realmente reparar esta clase de cosas estamos hablando de una casa que tiene mucho tiempo ya edificada y que por lo tanto se utilizó en su época en su momento para esas cosas del tipo agrario como se suele utilizar siempre en un entorno como este puerta de comunicación de lo que sería nuestro taller y nuestra cuadra la cuadra es esta parte de aquí vamos a pasar aquí un momento y vamos a ver este otro lado van y mira esta es nuestra cuadra que la comunicación si yo comunico toda la casa con parte de abajo sería por esa por esta puerta esa portilla que vimos aquí a nuestra izquierda y aquí tenemos la cuadra y aquí vemos algo muy interesante sabes qué es te das cuenta si no así mira hay dos diferencias no aquí entre o sea hay una diferencia entre los dos espacios que hemos visto si allí por un lado tengo es forjado de hormigón de ladrillo aquí tengo madera 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 pero tengo las principales aquí que se ven bien yo no veo apolilladas exacto tenemos una viga de hierro en el medio y tenemos los pilares que son además de pilares gordos y que son de hormigón con lo cual esto que tenemos aquí es el refuerzo de toda la planta de arriba luego lo que sería la parte de uso para aquí para este entorno como estamos hablando de una cuadra que está en una diferencia de altura con relación a la cuadra del otro lado es decir la cuadra del otro lado tiene un poco menos no sé si yo creo que en el vídeo no se puede dar cuenta uno de eso no vale aquí si yo puedo darme cuenta mirando para arriba realmente tengo aquí como más altura si quiero rebajar para tener ahí una nueva eléctrica distribuida por arriba rebajar ese techo pues podemos hacerlo es una una de las formas de hacerlo desde luego bueno todo es piedra todo es piedra 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 de hecho que nos acercamos aquí para donde miramos vemos muros pedazos de muros enormes de piedra es verdad que he visto yo muros de incluso más anchura sí pero para qué estamos hablando aquí de un muro que tranquilamente se nos va de los 60 bueno yo creo que aquí podríamos ya directamente hablar entre 50 y 60 centímetros no es decir un muro así de piedra vamos quiero ver el que derrumba esto hay que ser muy 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 ruso para derrumbar eso bueno no me gusta hacer bromas así pero es que es verdad tiene que ser muy bruto para derrumbar una cosa así porque efectivamente venga ya que estamos dime que me enseñe esto de sorpresa a claro lo que te encanta si es verdad como no bueno los que acompañan el canal si tú acompañas el canal ya sabes vale es una adicta a las arañas cuando miramos entornos así pues se queda ahí un rato mirando como como viven que hacen que comen es como un reportaje mira arriba también vale ya que te gusta tanto lo único que es lo que pasa que estamos hablando de que esa estructura ya es una estructura que lleva tiempo para entonces aquí hasta las arañas no no ya no está no está no está sí que es cierto que esto está muy bien poder mirar así porque si volvemos a mirar vemos que hay de de situación de mantenimiento de estructuras por ejemplo donde están las vigas que yo miro hacia allá que es una cosa que suele suele pasar en cuadras solimos ver la parte más exterior cercana a las paredes normalmente más humedad porque no tenemos una lo que sería un cierre una adecuación que fuera más hidrófuga que hiciera con que el agua no entrase y la verdad es que aquí yo creo que por la situación por construcción por el mismo emplazamiento de la casa a lo mejor pues no tenemos esta clase de cosas porque no veo este tipo de daño o de marcas causadas por la lluvia por el agua por ningún lado vamos fuera venga perfecto bueno luego por aquí tenemos otros espacios más esto que sería el equivalente a una yo diría más bien una cochera no podría dar uso para un coche aquí perfectamente verdad yo creo que eso no estaría mal y justo aquí debajo es donde vamos a encontrar lo que sería el bajo digamos horrio bajo la panera a ver si somos sí 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 podemos abrir tranquilamente bueno la gente que nunca vio lo que hay debajo de una panera pues lo que hay son jaulas para gallinas me parece no sí sí y arañas sí 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 esto te encanta bueno tenemos un espacio debajo del horrio que si yo quiero tenerlo en plan para animales conejos gallinero o sea para gallinas y tal pues no está mal la verdad es que se puede considerar plantear es bueno ya lo cerramos y luego tenemos este otro pajar por aquí este sí van yo creo que voy a tener que ayudarte para mirar lo que hay dentro te echo la mano y mientras tanto aprovechas tú el solín que hace frío ahora no cuántos grados hay sabes cuánto hace ahora pues sí la verdad es que teníamos un grado negativo hoy por la mañana bueno esta es nuestra manera entra bastante luz desde luego porque estamos hablando ya de panera perdona nuestro pajar eso entra bastante luz porque desde luego está para cumplir su función que es la función de bajar esa estructura es una estructura que sí que si yo necesito para guardar precisamente pienso no digo tanto pero más bien el leno o cosas así pues podría perfectamente está toma vale en tus manos que tú eres la la maestra que de la historia tú sí que lo sabes bueno todo eso es nuestra estructura y eso que nos falta nos falta esta última de aquí que no vamos a ver en otro momento porque ésta la tenemos cerrada ahora mismo y es otra cuadra es decir a continuación de esta que vimos ahora donde las arañas llegamos a esta esta portilla aquí y tenemos este espacio aquí cerrado pero es otra cuadra también y nuestro terreno lo que sea nuestro lindero se queda claro lo que es que es todo eso que vemos cerrado hacia adentro es decir eso es lo que sería el terreno que pertenece directamente a la casa para usar disfrutar etcétera desde luego aquí hay un paso a las fincas de abajo de eso ya hablaremos un poco más extensivamente en otro momento cuando concertes tu visita sobre todo para hablar de sus temas y lo que yo quería ahora era hacer un poco de silencio para disfrutar una vez más de estas vistas bueno oye mira ya sé que te encantan esos entornos te encantan todo lo que son los entornos de naturaleza pero escúchame que todavía nos falta subir a ir a ver la casa te parece si pasamos ahora venga pues por aquí adelante vamos a subir entonces y vamos a conocer lo que es la planta de la casa o sea lo que es la vivienda como un todo ven vamos a salir vamos a hacer una cosa vamos subiendo hacemos lo siguiente yo paso primero vale voy a enseñar a la casa si te parece mientras tanto coge tú porque yo creo que aquí se lo merece unos detalles unas imágenes más de aquí de fuera para que podamos poner todo lo que son detalles de la casa para que la gente vea con detenimiento antes de concertar la visita te parece venga perfecto vamos allá bueno pues vamos a empezar nada más de entrar en la casa lo que sí encontramos aquí es una situación de un pequeño distribuidor es el distribuidor que tenemos aquí ya tiene su ventano acá con lo cual si tengo dos alturas pero siquiera lo mejor sacar algún partido de aquí de lo que sería nuestra distribución interior y a lo mejor mejorar esto pues podría podría subir un poco más de suelo precisamente de donde está podría venir por aquí y unificarlo todo haciendo solamente una acción que sería la de aumentar el escalón exterior es una posibilidad si es necesario pues no la verdad es que no pero bueno es algo que podríamos hacer vamos a pasar por aquí entonces y ver qué es lo que encontramos nada más llegar aquí se nota que estamos caminando sobre un forjado en condiciones o sea una casa que efectivamente está hecha a consciencia pues mucho que haya que reformar abajo mira qué gran sorpresa encontramos un pedazo de cocina la cocina la cocina por supuesto con su cocina típica cocina de esas que son las de leña o sea las de carbón de toda la vida y eso es algo que mola bastante yo si tengo una casa que está en el medio del campo tal y como está ahí con mi horrio con mis cosas y tal desde luego que me apetece y mucho tener algo así bueno mientras van y va grabando ahí abajo vamos entonces a conocer lo que sería un poco nuestra cocina mirad la luminosidad ahora mismo tenemos la luz que no está funcionando esta dada de baja pero es que no entra luz que no veas y en este exacto momento no tenemos sol directo con lo cual bueno tenemos aquí aproximadamente lo que sería ya de frente de cocina zona de trabajo más de tres metros tranquilamente estamos hablando de casi cuatro metros lineales de lo que sería la parte de la cocina y luego justo aquí llegamos a la distribución que sería la distribución inicial donde tengo este hall que nos da a la parte de atrás de la casa desde luego ya pasaremos por ahí y nos da a estos huecos que tenemos aquí empezando por lo que vemos aquí que sería esta habitación una habitación que se ve más pequeña pero bueno una habitación que para el soltero de hecho con una cama de matrimonio aquí yo creo que podríamos perfectamente ponerla aquí y disfrutarla en ese estado aquí es lo que sería la parte de la parte lateral de la casa lo que vemos justo ahí donde aparcamos ahora a nuestra izquierda mirando la fachada que sería la parte de arriba del monte donde tenemos nuestra carretera que nos trae hasta aquí bueno una vez más cocina por un lado tenemos nuestro salón aquí en el medio y tenemos esta otra puerta vamos ya que estamos vamos a mirar un poco lo que sería el resto de las instalaciones de aquí este es uno de los baños bueno el baño en concreto que tenemos aquí que la parte interesante a ver un poco me digo que no es cuando no es mané haciendo la cámara la verdad haciéndose de cámara la verdad es que la cosa complica un poco pero bueno mientras está ella fuera vamos a hablar un poco de lo que serían nuestras estructuras bueno vamos a pasar por aquí entonces y vamos a ver lo que tenemos detrás de la puerta que yo comentaba anteriormente aquí precisamente es el hueco que tenemos la escalera que nos trae vamos a ver desde aquí podemos si podemos esa es la escalera que nos trae desde la planta de abajo o sea de la cuadra y que sube por aquí la que no he querido yo subir por si acaso bien pues es esta y justo aquí encontramos lo que sería nuestra nuestro espacio vamos déjame posicionar esto mejor lo que sería precisamente el espacio bajo la cubierta digamos de la casa y por conseguir lo de la cuadra en realidad no hay mucho que hacer aquí pero vamos a considerar que es un espacio que mira si yo lo tengo y lo puedo sacar partido pues está muy bien la verdad es que es un espacio que no no te preocupa para nada porque es un espacio que te va a permitir sí o sí tener aquí un buen uso dar un buen uso a él como una salita o algo así desde ahí de abajo unificar a lo mejor lo que sería el baño aumentándolo en fin hay múltiples posibilidades de lo que se podría llegar a hacer aquí bueno justo saliendo desde ahí de este hueco donde estábamos ahora encontramos lo que sería esta sala sería nuestro más bien nuestro salón y aquí sí ya se nota por ejemplo que estamos caminando sobre madera es decir ya son vigas de madera o sea la parte de forjado que vimos estaba ahí ya caminamos sobre la madera pues aquí ya se nota la diferencia por tema de desnivel justo aquí a nuestra derecha encontramos una habitación la verdad es que se ve bastante bien una habitación que está está bien sí que tenemos muchos paneles eso es cierto y esos paneles la verdad yo no sé a ti pero a mí sé que es la manera que había antiguamente más económica de redistribuir enchufes etcétera pero también es verdad que se utilizaba para aislar el problema de aislar una pared por el frío y todo lo demás utilizando esos materiales es que si yo tengo una humedad no es que la gente la esconda pero si tengo una humedad como esto es un panel que es una especie de plástico evidentemente que esto va a aguantar la humedad detrás de la pared entonces es posible que siempre hay que considerar pueda haber alguna humedad mínima aunque estamos hablando de paredes que se nota muy bien que es de piedra con lo cual no debería de traer los mayores problemas en ese sentido luego salido de esta habitación tenemos otra enfrente es decir estamos hablando de que esta planta tiene cuatro habitaciones o sea yo puedo perfectamente si quiero incluso sacar un baño más en fin hacer cosas por el estilo pero bueno tener cuatro habitaciones mola bastante ya que estamos vamos a la habitación colindante que es esta habitación con dos camas además camas de esas típicas que son más anchas con lo cual tenemos bastante más posibilidad de aprovechamiento esta habitación está como más ancha que la otra por lo que veo pero como más deja de mirar vamos a ver miremos un segundo sí sí es cierto esta habitación es una habitación algo más amplia que la otra y se nota y está bastante bien además el hecho de tener dos ventanas es algo que ayuda y bastante lo dicho seguimos con los paneles pero es lo que hay muchas veces se utilizaba para estas finalidades o sea distribuir enchufes etc curiosamente aquí tenemos una ventana esta en concreto que es una ventana que tiene lo que sería la es una ventana de la que tiene un cristal ya que no es el típico mono cristal sino un doble cristal pero muy básico vamos a ver no incluso no es verdad es una ventana de aluminio que me parecía a mí que era de las que tenía doble cristal de las más antiguas pero si es cierto que no en este caso en concreto no la tenemos pero es una ventana que está cambiada aunque las otras son de madera el aislamiento de ambas no debe de ser al fin y al cabo iguales algo debe de tener ahí mejor por lo menos lo que es la parte de alrededor que se queda más más bien estancada digamos con una esterquedad mejor pero sigue cambiando intercambiando bastante el calor con la parte exterior bueno una cosa que hay que considerar cambiar ventanas de esta casa esa sería nuestra habitación más chiquitina la habitación realmente de solteros si se das cuenta uno ahí te das cuenta hay mucho menos espacio es decir es una habitación de solteros como tiene que ser vamos a posicionar la cámara que a la cámara que arriba con la cámara arriba ya se ve un poco la situación de esta habitación es decir no es que esté mal pero esta chiquitina como en todas las casas todos los pisos hay una más pequeña venga pues esta sería nuestra más pequeña que tampoco es ningún problema porque estamos hablando de una habitación que no no se deja de aprovechar absolutamente nada además todo ese espacio distribuidor de la salita está a ver yo podría incluso redistribuir un poco más y sacar partido mejor de todo eso por lo que para lo que sería nuestra yo que sé nuestra salita incluso bueno todo depende un poco del uso que vayas a dar por fin y no menos importante la que sería la habitación que yo creo que está mejor aprovechada entre todas una habitación que nos va a permitir tener aquí un buen armario aunque estamos hablando que ahora mismo tenemos un armario más sencillo pero por tamaño ya se nota que es más grande eso está muy bien es una habitación que yo si quiero puedo sí unificar con la otra pequeña y tener una habitación con vestidor pero ya depende un poco de cada uno ese es uno de los aspectos que hay que considerar es una habitación que no está para nada mal sino todo lo contrario además mira qué buenas vistas es que la verdad mola bastante vamos a ver a la ventana un momento y mira qué es lo que encontramos ahí fuera te imaginas todos los días despertar con esta tranquilidad de vida con estas vistas y más lo que encontramos de vistas aquí del otro lado que también es verdad que tiene lo suyo lo que ya hemos visto en otras imágenes de ahí que ya habíamos puesto aquí en el vídeo es que tenemos vistas increíbles me mola a mí hacer el vídeo imagínate a ti disfrutando de todo eso con sus caballos con algo de ganado por aquí yo escucho como como es que igual por el vídeo no se puede apreciar pero alguien que tenga ovejas porque escucho lo que sería las campanitas de estas que se suelen poner las ovejas en fin una casa de cuatro habitaciones una casa en condiciones una casa que yo tengo ahora si tengo reformas sí pero como todas y además casi me vale que sea así casi mejor si total lo que yo haría en una casa como esta pues precisamente es ponerla a mi gusto o sea algo que efectivamente es muy interesante y que efectivamente me va a permitir sacar partido de una vivienda en condiciones de algo que realmente voy a disfrutar y que mola bastante bueno mientras tanto vamos entonces saliendo y déjame cerrar esta puerta y vamos a coincidir con van y vamos a encontrar van ahí fuera ya que por aquí hemos terminado vamos fuera venga vamos allá fenomenal no la verdad es que mola bastante tener una cosa así emplazada en un sitio como este estamos en un entorno donde sí que aquí en este consejo no necesitamos que salas donde estamos aquí que es el pueblo de las gallinas tenemos paz tenemos privacidad tenemos sobre todo este aire puro de montaña y tenemos una situación de disfrute total es decir es comprar la casa cabeza de inversor una vez más hacer la reforma que hay que hacer la casa se lo merece y tienes que hacerlo para que tengas todo a gusto y que tengas aquí la casa sobre todo en condiciones con poco mantenimiento porque hiciste una reforma reciente y son tonterías que hay que hacer y esta casa así que te lo permite entonces mira yo no debería más tiempo porque de verdad ya se lo he dicho en otras ocasiones este trabajo que hacemos es un trabajo bastante importante entonces antes de dejarte aquí nuestro teléfono te voy a pedir como siempre déjanos un like suscríbete al canal y activa las notificaciones y así te va a enviar todo aquello que sean cosas chulas así que van saliendo para nosotros y que vamos aquí colgando en el canal a veces antes incluso de poner la página web de la inmobiliaria o mismamente de salir de los portales de anuncios típicos ahí que hay por ahí y ahora sí para consertar una visita si quieres saber un poco más de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde llama al 985 089 901 pregunta plantea lo que quieras conserte a la visita la visita ojo puede ser de domingo a domingo es cuestión sólo de agenda consertar la cita de lunes a viernes y quedamos en un sábado o domingo si te parece y eso sí whatsapp business para mandar un mensaje 684 644 598 nos mandas hay un mensaje hablamos un poquitín ampliamos la información y quedamos también si eso para poder venir a ver esta casa y conocer todo este entorno que es realmente una pasada así que mira sinceramente que hemos dejado aquí imágenes aéreas hemos dejado aquí todo un contexto de lo que es el exterior y lo que es el interior y te hemos dejado hasta el camino de cómo llegar y cómo salir de aquí entonces no te olvides de dejarnos de like de verdad suscríbete al canal eso es muy importante para nosotros y no pierdas más tiempo llámanos ahora mismo